Bueno, muy buenas mañanas. Yo creo que este es un debate muy interesante, muy provechoso para la ciudad de Bogotá. Hemos convencido, afortunadamente, al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, para que se quede un rato. Yo sé y sabemos de las urgencias de tiempo que tiene usted, señor alcalde, pero me parece muy importante que se quede un rato para poder discutir un poco después de su planteamiento muy conciso y muy profundo sobre cómo es la Bogotá que usted considera debe crecer o cómo debe ser esa Bogotá, perdón. Entonces, vamos a tener al alcalde un rato, esperemos que mucho tiempo, para poder desarrollar el debate. ¿Cómo va a ser? Diez minutos. Van a hablar todos los que están aquí en este momento en la mesa. Aquí van a empezar a sentarse. La primera persona que va a hablar es el exministro Manuel Rodríguez, entre otras porque la falta de la presencia del emisario o el representante del ministro o del Ministerio del Medio Ambiente se ha creado una especie de vacío porque todavía no sabemos por qué se creó realmente la Reserva Van der Hamme. Entonces, Manuel Rodríguez y después Julio Carrizosa, que los dos fueron parte de ese panel de expertos que terminó creando la Reserva Van der Hamme, pues van a explicar primero por qué los argumentos científicos sobre los cuales se edificó la Reserva Van der Hamme. Después entonces hablará el doctor Carrizosa y después tengo entendido que hablará el director de la CAR. ¿No es verdad? Así estamos planteados. Y yo creo que podrá también hablar el doctor Viviescas, que es el otro experto urbanista. Pueden empezar así y podrá hablar también, pues, responder el doctor Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá. ¿Podemos? Entonces, con ustedes, Manuel Rodríguez. Bueno, yo solamente tengo diez minutos. La idea era que viniera el ministro o el viceministro a explicar por qué el Ministerio del Medio Ambiente creó la Reserva en el año 2000. Y me va a tocar asumir un poco el papel. Yo fui parte del panel de expertos. Le agradezco mucho al doctor Peñalosa que esté aquí, pero voy a ser un poco duro con él. Bien, esta película que nos presentó hoy sobre la Ciudad Norte, nos la presentó idéntica en el año 1999-2000 al denominado Panel de Expertos. No oí un solo argumento nuevo sobre la Ciudad Norte, señor alcalde. Fueron los mismos argumentos de un panel de expertos, frente a un panel de expertos compuesto por doce personas, de las cuales solamente, hay que aclararlo, habían solo tres ambientalistas. El doctor Van der Hammen, el doctor Carrizosa y yo. Los otros nueve miembros del panel... Bueno, ¿y por qué se crea el panel? Porque el doctor Van der Hammen le dio una asesoría a la CAR sobre... ¿Qué debía protegerse en la sabana de Bogotá? ¿Y quién era el doctor Van der Hammen? Pues el doctor Van der Hammen es el principal naturalista que ha vivido en Colombia en la segunda mitad del siglo XX. El principal naturalista que vivió aquí. Y un profundo conocedor de la sabana de Bogotá, no cualquier conocedor. Por eso la CAR lo llamó. Y él le señaló en el caso de Bogotá lo que se denomina la estructura ecológica principal. Y la CAR adoptó la recomendación del doctor Van der Hammen. Y cuando el doctor Peñalosa presentó su POT, aspiraba a construir la Ciudad del Norte. Y la CAR no aceptó la propuesta del doctor Peñalosa de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial. Y de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial, quien tenía que dirimir las diferencias entre el Ministerio del Medio Ambiente... Entre la CAR y, en este caso, el alcalde de Bogotá o de cualquier otro alcalde del país, era el Ministerio del Medio Ambiente. En ese momento estaba de ministro un gran ecologista, reconocido internacionalmente, el doctor Juan Mayer. Él resolvió crear un panel de expertos. Y nombró en ese panel de expertos un grupo muy diverso de gente. Incluyendo peñalosistas de clase A. El doctor Salmona, que estaba construyendo en ese momento la Biblioteca Virgilio Barco y el Eje Ambiental. Uno de los arquitectos más reconocidos de Colombia y América Latina. El doctor Germán Sanper, un gran urbanista también, reconocido internacionalmente. Tiene grandes obras en Bogotá. Entre otras cosas, fue decano de arquitectura de esta universidad. El doctor Eduardo Aldana, ex-rector de esta... Bueno, el doctor Jorge Acevedo, que ha sido mucho tiempo, fue mucho tiempo asesor también del doctor Peñalosa en el campo de la movilidad. También participó el doctor Eduardo Aldana, ex-rector de la Universidad de los Andes, experto en sistemas complejos. También participó el doctor Cuervo, director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad de los Andes. Entre otras cosas, hoy mirando la composición del panel, vi que había una gran cantidad de conocimiento de la Universidad de los Andes en ese panel. Que ahí la Universidad de los Andes, por diversas razones, quedó con gente que tiene mucha experiencia en urbanismo y también... Bueno, y hubo otros expertos. Un experto muy conocido en turismo, etcétera, etcétera. Bueno, se creó el panel de expertos para que le diera una recomendación al ministro del Medio Ambiente. El panel de expertos trabajó, no recuerdo, creo que cerca de un año, oyendo a Raimundo y todo el mundo. Obviamente al doctor Van der Hammen, que era parte del panel de expertos. Y al doctor Carrizosa, que eran los dos principales conocedores de la sabana. Yo no tengo el conocimiento de la sabana, ni del doctor Van der Hammen, ni del doctor Carrizosa. Y el panel de expertos oyó ampliamente al doctor Peñalosa, con su ciudad norte, y a la directora de planeación de la época. Y no convenció al doctor Peñalosa al panel de expertos. El panel de expertos le dijo al ministro, lo que hay que hacer es lo que ha recomendado la CAR. Y lo que ha recomendado la CAR fue lo que recomendó el profesor Van der Hammen. Eso es el futuro de Bogotá. Y en ese momento, se hicieron todas las proyecciones imaginables de crecimiento de Bogotá. Porque estaba el secretario del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. Se hicieron todas las proyecciones imaginables. Todas las preocupaciones que presentó el doctor Peñalosa estuvieron en ese panel. Y ese panel, con todas las preocupaciones del doctor Peñalosa, que las dirimió de alguna manera, las incorporó de alguna manera, dijo, definitivamente para el futuro de Bogotá hay que crear la Reserva Van der Hammen. Pues la Reserva Norte de Bogotá, que después, muerto el profesor Van der Hammen, se estableció que se denominaría como la Reserva Van der Hammen. El Ministerio del Medio Ambiente, entonces, creó la Reserva. Y tenía la autoridad legal de hacerlo porque el POT, la ley del POT, se lo permitía. Pues le exigía que diriminiera las diferencias entre el alcalde y, en este caso, la CAR. Entonces, ordenó y el doctor Peñalosa, poco tiempo después, le puso una demanda ante el Consejo de Estado. Que porque el Ministerio del Medio Ambiente no tenía el mandato, etcétera, etcétera. Y el Consejo de Estado se pronunció cinco años después, a fondo, y desestimó todos los planteamientos de la Alcaldía de Bogotá. Un hecho jurídico de la mayor importancia. Posteriormente, hubo todo tipo de bloqueos hacia la CAR para que no reglamentara la Reserva Van der Hammen. Porque, obviamente, hay unos intereses enormes de urbanizadores de Bogotá. Con eso no estoy diciendo que el doctor Peñalosa esté funcionando a nombre de los intereses de los urbanizadores de Bogotá. Entre otras cosas, debo decir de una vez que admiro muchas de las cosas que hizo el doctor Peñalosa en su primera alcaldía. Y que me quito el sombrero frente a muchas de las cosas que hizo. Pero, porque, claro, en Bogotá hoy en día, en Colombia ahora es la estigmatización. O está con Peñalosa o está contra Peñalosa. Está con Petro o está contra Petro. Está con el presidente Santos o está contra Santos. Yo no pertenezco a ese género. Muy bien. Entonces, vinieron, obviamente vino el petardeo enorme a la Reserva Van der Hammen por parte de los intereses urbanísticos. De los urbanizadores. De los urbanizadores que hoy defienden a capa y espada de la Ciudad Norte, obviamente. Y que ponen todo su poder económico detrás de la prensa y los medios de comunicación para derrotar la Reserva Van der Hammen. Porque tenemos que tener claro que hay un problema de poder y hay un problema de intereses económicos ahí también. Y por eso es que quienes defendemos la Reserva Van der Hammen estamos en una situación muy débil y muy vulnerable. Porque el poder económico está con el doctor Peñalosa. Y es el poder de los urbanizadores que están interesados en claramente urbanizar esas mil ochocientas hectáreas. Ahora, con eso de ninguna manera estoy haciendo ninguna asociación y hay que aclararlo, etcétera, etcétera, de que el doctor Peñalosa tenga interés distinto al bien de la ciudad. Pero por el hecho de que yo reconozca esto, no voy a desconocer las presiones brutales de los urbanizadores. Es más, cuando estuvimos en el panel de expertos, las presiones de los urbanizadores fueron brutales. Y funcionarios del alto gobierno, que incluso se hicieron presentes en el panel de expertos y tuvimos, yo como uno de los miembros del panel de expertos, le pedí a varios funcionarios que se salieran del panel de expertos porque estaban siendo indelicados en llevar sus intereses particulares ante un panel que tenía que ser recomendaciones sobre el bien colectivo de la ciudad. Entonces, obviamente vino un petardeo grande hasta que le ordenaron a la CAR que reglamentara la cosa. El tribunal, por unas acciones que hubo, le ordenó a la CAR que tenía que reglamentar la cosa. Y la CAR hizo unos muy buenos estudios que fueron los presentados aquí por el doctor Andrade y hizo una resolución a fondo sobre la Reserva de Anderhamen. Que debo decirle al doctor Peñalosa que con sus fotos y con su interpretación la distorsiona totalmente. Porque una de las cosas que dice, y el doctor Andrade lo explicó aquí muy claramente, es que en la resolución se prevé que esa reserva evolucione gradualmente hacia una reserva de conservación en el 90% de su territorio, pero que hay un periodo en el cual se van a permitir actividades agrícolas, pero que esas actividades agrícolas en el largo plazo desaparecerán, doctor Peñalosa. En ninguna parte se dice de la resolución que permanecerán para siempre. Sino que claramente lo que entiende la CAR es que hay una evolución, es decir, que la Reserva de Anderhamen no se crea de la noche a la mañana. Hay que restaurar unas partes, hay que ir evolucionando hacia una gran reserva. Dado el enorme valor ecológico que tiene esa particular región de Bogotá. Es la última oportunidad que tiene Bogotá de proteger un sitio de especial valor ecológico. Y obviamente lo que anunció o reiteró hoy el doctor Peñalosa con su urbanización del norte es que van a arrasar la Reserva de Anderhamen y eso para nosotros es inaceptable. ¿Por qué? Y aquí termino. Esa reserva está creada. Esa reserva hubo un gran debate en su momento. Esa reserva hubo un gran debate con el doctor Peñalosa. Y el doctor Peñalosa hoy en calidad del nuevo alcalde nos dice no va la reserva, no reconozco lo que hizo el panel de expertos, no reconozco lo que hizo el Ministerio del Medio Ambiente. Y trae exactamente los mismos argumentos que nos presentó hace 15 años para no crear la reserva. Y por esa razón quienes estamos detrás de la reserva decimos hay unos hechos científicos suficientemente grandes para que esa reserva se mantenga. Hay unos hechos urbanísticos suficientemente importantes para que esa reserva se mantenga. Avalados en su momento por grandes urbanistas de Bogotá, no por simplemente ambientalistas, Salmona y Germán Samper en su momento indicaron que no solamente era un gran avance ecológico para la ciudad y también recreacional, sino que también era deseable desde todo el punto urbanístico. Entonces hay unos hechos científicos, se debatió cómo debería crecer Bogotá en ese momento, no hay nuevos argumentos de parte del doctor Peñalosa. Y número tres, ya la reserva está creada por unos hechos jurídicos que tienen una historia de 16 años. Yo acabaría diciendo lo siguiente, si el doctor Peñalosa tiene éxito en liquidar la reserva Van der Hammen, le haría un grave daño al sistema de ordenamiento territorial del país, porque en este año, entre otras cosas, todos los municipios tienen que revisar el plan de ordenamiento territorial, porque sería muy grave que después de que una ciudad ha creado con toda la seriedad una reserva, con todos los estudios, hay unos hechos jurídicos comenzando por el Ministerio del Medio Ambiente, etcétera, etcétera, llega un alcalde y dice, eso no vale, voy a borrarlo de un plumazo. Y finalmente, pues yo considero mucho a todos los funcionarios de la alcaldía que están buscando las pruebas de la corona para decir que científicamente esa reserva no tiene ningún valor. Y a mí eso sí me parece como académico que sé, que soy un colocar la ciencia en una situación lamentable. Demuestre que esa reserva no sirve para nada. No hay ninguna reserva en Colombia, y aquí termino, no hay ninguna reserva forestal en Colombia que se haya creado con tantos estudios como se creó la Van der Hammen. Y hay que recordar, y aquí termino con un homenaje al profesor Van der Hammen, el mayor conocedor de la sabana de Bogotá que ha existido en la historia. Y él, todas sus intuiciones, todas sus certezas, todas sus seguridades sobre esa zona de Bogotá, todos los estudios que se han hecho posteriormente, que han sido muchos los que se han hecho posteriormente a la muerte del profesor Van der Hammen, simplemente confirman que el profesor Van der Hammen tenía la razón. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Yo le agradezco al señor alcalde que se haya quedado y que haya venido, porque pienso que con este acto podemos aclararle con suficiente detalle por qué es que insistimos. y pienso que ya Manuel nos ha hecho un buen recuento del porqué de esa insistencia y por qué consideramos que este es un hecho legal que está de acuerdo con una historia de la gestión ambiental en Colombia que es respetable y que debe ser respetada. Hemos cumplido con todo un trámite que ha durado desde los primeros análisis de la gestión del Bosque de las Mercedes en 1964, pues se han durado más de 30 años. Desde la presentación que hizo el doctor Van der Hammen a la CAR en 1996, pues ya llevamos más de 20 años. y no es solamente él, es una gran cantidad de especialistas que dicen que es correcto defender esa zona porque esa zona es muy peculiar, es muy extraordinaria y no son solamente unos puntos de la zona, es todo el paisaje de la zona, por eso es que insistimos que no es que sean potreros, es que debajo de los potreros hay cosas, además de que si empezáramos a eliminar todos los potreros, entraríamos en unos problemas, ya no índole ecológico, sino índole económico tremendamente graves, de los potreros es que surge la leche, es que surge la carne. Entonces, yo quisiera insistir en ese punto, la reserva es extraordinaria. No hay ninguno de los estudios que se han hecho que no lo haya dicho, es extraordinaria. Son 1.390 hectáreas en este momento, o sea, es menos del 10% de lo que desea el señor alcalde para hacer la ciudad que va a ser dentro de 40 años. ¿Por qué insistir en esos 1.390 hectáreas, si lo que él necesita son 18.000? Yo pienso que ese es uno de los puntos que debemos discutir. Pero eso tiene que ver, como él lo ha indicado, con un problema más grande, que es el problema del crecimiento de Bogotá. Y el problema del crecimiento de Bogotá no era ajeno al pensamiento de Van der Gamen, porque lo que él le propuso a la CAR, y está en un libro, lo que él le propuso a la CAR fue comprender mejor lo que era la sabana para asegurar que la sabana continuara siendo un paisaje mixto en donde la productividad, la productividad agrícola y pecuaria era factor principal, no solamente de la ciudad de Bogotá, sino de la nación. Además de que la sabana de Bogotá era un ecosistema único en el planeta. Y era una insistencia de él. Además de ser un ecosistema único en el planeta, es un ecosistema que está produciendo flores, que está produciendo leche, que está produciendo carne, que está produciendo papa, que está produciendo toda una cultura. Entonces, me agrada que el señor alcalde reconozca eso, reconozca que hay que proteger esa sabana, pero yo no creo que se pueda proteger simplemente aumentando la velocidad de urbanización en los bordes de la ciudad de Bogotá. Yo no creo. Yo no creo. ¿Por qué? Porque no hay experiencia sobre eso. Porque lo que iba a pasar, pienso yo, si se empieza a urbanizar más allá de los límites actuales y se empieza a urbanizar por la zona más especial, por la zona más rica, por la zona más protegida, por la que ha recibido más estudios, el mensaje que le está mandando la alcaldía distrital al resto de los alcaldes y al resto de los consejos municipales es que se puede urbanizar en cualquier sitio y que se debe urbanizar lo más rápidamente posible. Entonces, no es una buena estrategia, Enrique. Yo coincido con usted en que hay que hacer algo para proteger la sabana. Me llama la atención y me alegra que usted vea que lo que se está haciendo en la sabana alrededor de los pueblos es absurdo. Concido completamente en que es absurdo y que eso tenemos que modificarlo de alguna manera. Pero pienso que no es así que se modifica. Yo pienso que para modificarlo y lo que estaba proponiendo Van der Hamen era para modificarlo, a Van der Hamen le preocupaba también lo que él llamaba la conurbación. O sea, el hecho de que Bogotá, Chía, Cota, Funza se estuvieran reuniendo en un solo conglomerado. Eso le preocupaba a él y era una de las razones fuertes que tenía. No solamente la definición de la estructura ecológica principal ahí, sino tratar de evitar la conurbación. Y por eso es la forma que tiene la reserva. Porque él diseñó la reserva en tal forma que fuera un obstáculo a la conurbación, que fuera un ejemplo de lo que se podía hacer para evitar la conurbación. Y por eso es que tiene esa forma. No se pudo continuar hasta los cerros porque ya había a lo largo de la autopista una zona declarada urbana y porque ya estaban presentados unos planes parciales entre la zona declarada urbana y el borde de los cerros. Pienso que las cifras en que se ha fundamentado todo este debate es necesario revisarlas con cuidado. Porque se ha venido repitiendo desde hace varios años que Bogotá es la ciudad más densa del mundo o una de las ciudades más densas del mundo. Y efectivamente, si uno va a internet, encuentra por lo menos un sitio en donde Bogotá está entre las nueve ciudades más densas del mundo. Pero si uno se puede analizar esas cifras, y se pregunta ¿cómo es que Bogotá va a ser más densa que Londres o más densa que Nueva York? Y encuentra que la razón de esas cifras es que el área que le colocan a Londres y a Nueva York es un área enorme. Si uno compara la densidad de Bogotá con la densidad de Manhattan que como decía el señor alcalde es más lógico la densidad de Manhattan es dos puntos es doscientos setenta habitantes por hectárea y realmente y nosotros tenemos doscientas realmente es alta pero ese promedio pero ese promedio alto resulta es que hay unas zonas en los bordes de la ciudad de Bogotá que tienen unas densidades realmente altísimas probablemente de las densidades urbanas más altas del mundo pero son áreas pequeñas en donde se han concentrado la gente pobre los que han venido huyendo de la guerra de la corrupción del narcotráfico de la pobreza hacia Bogotá en Patio Bonito que es una de esas zonas la densidad es seiscientos habitantes por hectárea pero en el centro ampliado un encuentro de densidades de entre cincuenta y pico que es por ejemplo en las cruces hasta cien entonces yo voy a lanzarte una vez una propuesta al doctor Peñarosa haga la ciudad paz en el centro ampliado y yo como lo como lo dijo Manuel yo le reconozco a Enrique su habilidad para hacer hacer ciudad porque gran parte de la arbolización que existe en Bogotá se la debemos a él a pesar de que tuvo grandes discusiones con grupos ecologistas que decían que no debía ser así pero cosas como por ejemplo los 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 nogales que hay en la avenida de Chile se la debemos a Enrique yo cada vez que los veo crecer digo Enrique es una buena cosa y para no hablar de las bicicletas el hecho de que haya ya cuatrocientos mil habitantes que van en bicicletas pues se lo vemos Enrique sin duda pero en esto se está equivocando en esto se está equivocando y es nuestro deber como bogotanos decirle cuál es la equivocación y realmente yo pienso yo pienso él se ha dado cuenta ya lo ha repetido varias veces que en estos cuatro años pues no va a ser no va a ser posible hacer la ciudad de de dieciocho mil hectáreas eso es cierto y ya se ha dado cuenta de que para hacer la ciudad de Mosquera y para hacer la gran ciudad en los bordes del río Bogotá pues va a ser difícil por diversas razones que no es del caso en este momento entonces yo le propongo eso haga la ciudad paz en el centro ampliado olvídese de que fue Petro el que dijo eso piensen todo lo que se puede hacer en las cruces en las nieves en Santa Bárbara en Puente Aranda hay grandes proyectos que hacer en Puente Aranda ya definidos empecemos por ahí en eso podremos estar todos de acuerdo sin duda y si logramos su colaboración y si logramos la colaboración del señor director de la CAR y si logramos la colaboración del director de planeación nacional es posible que logremos entre todos salvar la sabana de Bogotá encontrando la forma de salvarla sin acelerar la urbanización eso es lo que yo quería decir en este momento muchas gracias bueno teniendo en cuenta que el alcalde Enrique Peñalosa tiene muchas claro que sí que le doy como cinco minutos no le vea le podemos dar porque el tema como bien lo he visto en las preguntas que están llegando aquí es cómo equilibrar esta necesidad de tener un desarrollo de una ciudad donde todos podamos caber equitativa con la preservación de nuestro medio ambiente doctor Enrique Peñalosa pero me da pena tener que irme pero menciono solo unas preguntas yo los invito aquí estamos en una universidad posiblemente la mejor de Colombia entonces que ustedes investiguen que ustedes miren los números porque es que aquí en las universidades presentes lo que tienen la característica es que no tomemos decisiones emocionales sino que miremos los números las cifras entonces aquí por ejemplo con lo que yo estaba diciendo ocupar 18 mil hectáreas eso es siendo muy muy optimista aquí yo dejé como les decía 800 mil viviendas que no dejamos donde se iban a ubicar y 300 mil viviendas dentro de la Bogotá actual doctor Julio allá me decía no que Bogotá se haga dentro del centro ampliado yo lo que quiero es que ustedes miren las cifras esto no es una cosa obviamente que eso suena bien obviamente que eso suena bien ¿a quién no le gusta eso? ¿no? muchos incluso los que dicen que Bogotá debe crecer en el centro ampliado viven en Chía en una casa con jardín grande ¿no? entonces aquí decimos que Bogotá que tenemos unos sitios como Patio Bonito donde puede haber 500, 600 habitantes sin parque sin nada es que queremos que sigan viviendo así ahí de la misma manera así es que quieren que vivan sus hijos ¿cómo es que quieren vivir ustedes y sus hijos? ¿por qué no miramos las cifras a ver si es posible que Bogotá crezca dentro del centro ampliado o dentro de la totalidad de la ciudad actual? ¿por qué no nos tomamos la molestia de mirar las cifras no simplemente quedar muy felices si algo suena bien? eso es una universidad para que miremos los números y seamos responsables miremos si están mal las proyecciones de población si están mal las necesidades de área construida miremos si efectivamente es posible tener una ciudad más densa que Bogotá entonces la sabana efectivamente es muy valiosa toda la sabana lo que es que el doctor Carrizosa dijo algo muy potente que es que realmente explica por qué se hizo la reserva Van der Hammen y ahí es donde estamos de acuerdo en desacuerdo él dijo y lo repitió varias veces dijo la reserva Van der Hammen se hizo para evitar el crecimiento de la ciudad para evitar la conurbación que no le gustaba al señor Van der Hammen ahora bien la conurbación aquí se volvió realmente quiero decir que fue algo es un poco un poco colombiano por no decir bogotano o chapineruno decir que la conurbación es mala que la conurbación no tiene nada que ver con el medio ambiente es algo absolutamente arbitrario cómo se hacen los municipios cómo se dividen los municipios Sao Pablo tiene 39 municipios Santiago de Chile otros 38 todas las ciudades tienen muchos municipios eso no tiene ninguna importancia ambientalmente eso no tiene ningún significado nada que se junten los municipios o no se junten los municipios los municipios es una cosa nosotros podríamos dividir a Bogotá en 10 municipios mañana eso ambientalmente no tiene ningún significado eso lo que es la división del territorio en municipios es una decisión absolutamente política no tiene nada que ver con el medio ambiente aquí en Bogotá había 7 municipios y se fusionaron se pueden volver a desfusionar en fin entonces ¿quién dijo que es que era malo que las ciudades se conurbaran? en el mundo entero todas las ciudades del mundo están conurbadas en París en Londres en Nueva York en todas partes porque eso es un fenómeno una cosa en donde estamos de acuerdo hay que proteger la sabana hay que proteger el medio ambiente hay que proteger todo lo que sea valioso ambientalmente pero eso no tiene nada que ver con la conurbación la conurbación es un tema absolutamente político cómo se dividen las ciudades en un municipio u otro de dónde salió que es que había que tener una zona verde entre municipio y municipio en qué parte del mundo existe eso dónde hay un texto que justifique eso un texto académico yo quiero conocerlo dónde dónde hay un texto que diga que es que entre los municipios debe haber una zona verde en el mundo entero tenemos las calles y de un lado hay un municipio y del otro lado la calle y otro entonces otra cosa es que haya que proteger la sabana y yo estoy de acuerdo estamos totalmente de acuerdo todos estamos de acuerdo con eso los terrenos de la reserva de Anderhamen son iguales básicamente a los de cualquier otra parte de la sabana bueno bueno entonces bueno dónde hay un estudio yo lo que les invito todos los estudios perdón perdón yo los invito estamos en una universidad a que investigar perdón perdón precisamente usted dice el planeta seamos mire aquí lo que se trata es de cómo ocupamos hagamos un estudio los que quieran y comparemos los terrenos de la Anderhamen como otro terreno de la sabana a ver qué diferencia significativa hay segundo miremos cómo se ocupa la menor cantidad posible de sabana cómo se hace para ocupar la menor cantidad posible de sabana y vuelvo y termino simplemente simplemente termino mientras estamos discutiendo aquí la ciudad está creciendo disparada no hay aquí ninguna propuesta de cómo controlamos el creciente en Chía ni en Tocancipá ni en Mosquera ni en Faca ni en Sopó absolutamente nada aquí si seguimos simplemente diciendo sí mantenemos prohibimos el desarrollo al norte lo que vamos a lograr es que sigamos exactamente como estamos haciendo unas ciudades que no solo ambientalmente son un desastre por lo que ocupan de territorio sino urbanísticamente son un desastre no tienen vías no tienen transporte masivo no tienen parques no tienen aceras no tienen ciclorrutas no tienen nada y sobre eso cómo es que vamos a parar eso nosotros si estamos proponiendo algo concreto podemos pararlo ofreciendo algo mejor ofreciendo algo mucho más sostenible ofreciendo un urbanismo de altísima calidad ofreciendo un urbanismo que va a minimizar la cantidad de tierra ocupada ofreciendo un urbanismo donde se van a poder movilizar en bicicleta en transporte masivo con más verde y lo que nosotros finalmente vuelvo a insistir lo que nosotros estamos proponiendo genera mucho mejor conectividad aquí volvió yo quiero volver a repetir lo que ellos mismos dieron nadie ha cuestionado que acá nos dijeron que no se pudo hacer la conexión de la reserva Vanderhamen a los cerros porque ya estaba lo dijo aquí el doctor Manuel porque ya estaba definido eso como urbano ahora bien lo que nosotros proponemos genera esa conectividad hace varios parques lineales que conecten a los cerros lo que no tiene la reserva Vanderhamen entonces yo los dejo que ojalá revisen las cifras miren los números pero acá no lo que si no podemos decir aquí yo si los dejo con una con una con una última reflexión acá podemos decir que Bogotá puede crecer en un lado o en otro que es muy bueno lo que está pasando hoy que podemos proponer otra cosa lo que no podemos decir lo que no me parece responsable es decir que Bogotá simplemente puede no crecer más entonces Bogotá tiene que crecer y está creciendo si ustedes piensan que hay una manera mejor que la que nosotros estamos proponiendo yo los invito a que ustedes la propongan y que busquemos cuáles serían los instrumentos para lograrlo pero hay que mirar los números y mirar la realidad dar una miradita alrededor meterse en Google Earth a ver qué es lo que está pasando por toda la sabana y miremosla hoy y miremos entre dos años a ver cómo está pero de manera que ha sido para mí un placer me parece que todos los estudios que se han hecho precisamente nos permiten avanzar y precisamente lograr que las conectividades que estamos proponiendo y las zonas verdes que estamos proponiendo y la urbanización que estamos proponiendo con una cantidad de verde como jamás ha existido en Colombia y en muy pocas partes del mundo se haga de la mejor manera posible y vuelvo a insistirles de eso que estamos hablando es donde van a vivir ustedes y sus hijos no unos marcianos por allá que no tienen nada que ver con nosotros muchas gracias perdón una pregunta señor Alcate tengo una pregunta ¿cuáles son los mecanismos que va a destinar el gobierno fiscal para que nosotros los hombres también vamos a hacer nuestra propuesta con el de este año ¿quién? porque entonces ustedes son conscientes pero hay un problema de la economía económica y demás que están generando y las que nosotros soñamos y no puede ser que siga haber una violencia en la política en Bogotá de manera que nosotros sí estamos dentro de la paz tiene que haber paz en Bogotá que significa respecto a los ciudadanos respecto a la ciudad de los ciudadanos y a la naturaleza que no se da cuenta de los hombres como se ambientalizan pero si será perdible que tenemos un mecanismo para construir maconadamente los móviles los miedos que se han escuchado en la ciudad con el gobierno de la ciudad por supuesto por eso estoy aquí a mí me diría la gente no, no vaya ya que si son un poco ambientalistas que van a estar en la mano por eso estoy aquí porque me parece increíble si algo todas las propuestas bienvenidas por supuesto los procesos de la regeneración del POD tienen toda clase de mecanismos de participación me interesa mucho pero me interesa muchísimo todas las propuestas que ustedes tengan todas las que ustedes pueden todas las que puedan hacer nos interesan aquí también está nuestro director de Estado por lo menos director de planeación y el secretario de planeación secretario de medio ambiente estamos muy interesados sería excelente extraordinario que hagan unas propuestas alternas pero tenemos que partir de una realidad y es del diagnóstico en donde primero tenemos que ponernos de acuerdo es cuánto va a crecer Bogotá ese es un tema que ni siquiera es de opinión ideológica aquí no estamos en términos de peleas políticas ni nada ¿por qué es que yo hago política? ¿por qué la hice? porque tengo un sueño de que yo creo que la gente puede vivir mejor es un sueño que puede que yo esté equivocado pero lo que me ha hecho hacer toda clase de esfuerzos perder elecciones aguantarme insultos etcétera, etcétera es que yo tengo un sueño que me hace pensar que podemos hacer algo donde la gente viva distinto y mejor entonces estoy más que interesado en que juntos construyamos esa visión compartida pero tenemos que partir de una parte que no es de discusión ideológica hay una parte que es de discusión ideológica y es si crecemos más allá o más acá o de una manera o de otra si ponemos más alturas o menos lo que sí no es de discusión ideológica es cuánto va a crecer Bogotá eso sí es ciencia de verdad mucho eso es tiene que ser eso es eso también eso no es ideológico digo ciencia son los estudios sobre los mariposas maravillosos eso es ciencia es ciencia todo lo que han hecho los estudios de las aguas todo eso pero también es ciencia que cuánto va a crecer Bogotá la población cómo va a ser el tamaño de los hogares cuánto van a crecer los otros usos de la ciudad eso es absolutamente predecible entonces partiendo de ahí una vez que estemos de acuerdo en eso podemos decir dónde y cómo debe crecer Bogotá lo que yo sí creo que todos compartimos es que la manera como está creciendo hoy no está bien que podría ser distinto y que todos podríamos vivir mucho mejor que todas las propuestas bienvenidas estamos más que interesados y ojalá que fuera una propuesta de la misma universidad o de grupos de universidades estamos más que receptivos y ansiosos de recibir el tipo de propuestas es que me da pena porque acá nos vamos a entrar en un diálogo y tenemos muchas personas le propongo mire más que acá está mire aquí están sentados aquí le dan mi correo acá está el secretario de planeación mire le doy mi correo aquí aquí le dan mi correo por favor alce la mano querido secretario de planeación y secretario del medio ambiente del distrito ahora que y entonces ellos le dan los correos a los que puede mandarnos todas las propuestas y no sólo eso nos hacemos otras reuniones y escuchamos sus propuestas me da mucho gusto estar con ustedes y ojalá que encontremos la mejor solución posible gracias bueno como como estamos viendo este debate en el fondo es sobre cómo debe desarrollarse la ciudad futuro y agradecemos al alcalde Peñalosa que haya tenido la el tiempo para para responder todas las inquietudes que tienen aquí los que están aquí sentados en la mesa por eso vamos a tener que seguir el debate y darle la palabra al director de la CAR 10 minutos doctor Franco hay tiempo para a nombre de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca un agradecimiento a los organizadores de este foro a los panelistas y a cada uno de ustedes los asistentes para abordar un tema de absoluta y esencial importancia para la ciudad y no solamente para la ciudad sino para la región y quizás más para el país he de hacer la advertencia preliminar respecto a que en mi condición de director general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca no puedo tomar posición en este momento sobre la propuesta esbozada acá por el alcalde Peñalosa en atención a que debo informarles a cada uno de ustedes cuál es el procedimiento para cualquier modificación frente a una área protegida a cargo de la Corporación Autónoma Regional y ello significa el de que la propuesta debe ingresar debidamente radicada y oficializada ante la corporación debe ir con sus estudios ambientales sus estudios técnicos sus estudios sociales sus estudios económicos su justificación y tan pronto llegue es deber de la corporación subirla inmediatamente a conocimiento del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y es allí el escenario natural para la toma de cualquier decisión previa a los previo agotados los estudios los debates las convocatorias el requerimiento de conceptos o el apoyo de otros institutos que considere el Consejo Directivo de la Corporación sean necesarios para emitir una posición final frente a la propuesta una segunda advertencia es el hecho que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca es absolutamente respetuosa de las propuestas y de las ideas que los alcaldes municipales de la jurisdicción de la jurisdicción de la jurisdicción Cundinamarca Boyacá eleven ante la Corporación Autónoma Regional porque esa elaboración de propuestas en lo ambiental corresponde a un compromiso que tienen ellos como alcaldes de formular sus planes de desarrollo y también en su deber de formular o de modificar o actualizar sus planes de ordenamiento territorial o sus esquemas de ordenamiento territorial eso significa que el solo hecho de que se formule una propuesta no per se está comprometiendo o convirtiéndola en una decisión tomada de la autoridad ambiental y para que sea una decisión tomada por cuenta de la autoridad ambiental deberá surtir ese procedimiento que acabo de señalar con esas dos advertencias yo si quiero aprovechar el escenario en atención a que no me puedo pronunciar de fondo sobre lo que hoy ha desgozado el señor alcalde mayor y lo que han planteado los expertos dos de los expertos que hicieron parte del panel en el año 99-2000 si quiero aprovechar para varios temas primero yo se invito a todos los interesados en el debate a que lean el documento conclusivo del panel de expertos porque el documento conclusivo del panel de expertos no se puede convertir en una tabla de Moisés que todos sabemos que existe pero que nadie la ha leído el documento va a quedar a disposición de quienes estén interesados acá para que accedan a él y también accedan a los documentos posteriores que generó la corporación autónoma regional y también a las resoluciones dadas por el Ministerio de Ambiente en ese entonces Ministerio de Ambiente y Vivienda y por qué creo que es importante que conozcan ustedes todos el detalle del documento porque el documento de panel de expertos tiene tres capítulos un análisis de la realidad de la reserva en ese momento un paquete de conclusiones y un paquete de recomendaciones e independientemente de la propuesta del alcalde Peñalosa de cualquier otro frente al futuro de la reserva la corporación sí lamenta de que el Estado todo no solamente la corporación sino el Estado todo llámese gobierno nacional distrital corporación departamento y la misma ciudadanía no haya o no hallamos no le hayamos dado curso y materialización a las recomendaciones finales del panel de experto hubo cuatro recomendaciones esenciales y de las cuatro recomendaciones escasamente hemos cumplido con una que era en relación con la protección especial de las Mercedes y de las alitrosas y de unas áreas que estaban en ese momento absolutamente identificadas pero lo que siempre se argumentó por el panel que era absolutamente indispensable para que la reserva se convirtiera en una realidad para la ciudadanía una realidad de palpar para la ciudadanía era habilitar los instrumentos económicos tendientes a que la reserva fuera en verdad habilitada de manera pronta y que ese instrumento económico garantizara el cese de pujas entre privados y Estado frente a la reserva y han pasado dieciséis años de esa recomendación el ministro Rodríguez y el profesor Julio y esas recomendaciones no se ha comprado una un solo metro por cuenta de las autoridades que estábamos llamado a hacerlo y cuando ustedes lo advirtieron como una de las recomendaciones especiales del documento me imagino que lo hicieron a prevención sabiendo la tensión futura que iba a generarse en el área una segunda observación y es el hecho de que para la corporación es absolutamente importante esta renovada discusión sobre el tema de la reserva forestal del norte pero ni la ciudadanía ni los expertos ni el aparato de gobierno distrital ni la corporación autónoma regional ni el estado en sus distintos niveles puede alejarse de que este es un solo capítulo de la problemática ambiental de Bogotá y de la región y tenemos otros capítulos que no hemos querido abordar y que son absolutamente necesarios abordar desde el concepto urbanístico desde el concepto de la planeación ambiental y desde el concepto o desde la visión de ciudad que queremos todos de ciudad región nadie se ha preguntado cuál va a ser el escenario de posconflicto para el páramo de su papás el páramo de su papás representa la mitad del territorio de Bogotá la localidad 20 es geográficamente la mitad del territorio de la ciudad y la localidad 20 hace 50 años ha estado estigmatizada sometida y vilipendiada por el conflicto armado y se ha convertido en un gueto donde no se hace presencia del estado desde lo ambiental ni desde lo social ni desde lo urbano y hoy cuando se comienzan a abrir posibilidades de posconflicto ya comenzamos a ver a los constructores recorriendo la localidad de Urme para adquisición predial y el páramo de su papás resulta ser no solamente la reserva ambiental más importante o el parque más importante de la altiplanicia condeboyacense sino que pasa y ustedes lo saben mejor que yo a convertirse en el páramo más importante del mundo y sobre ese páramo ninguna de las entidades estatales y ningún ciudadano quizás unos más unos menos unos pocos hemos emprendido o han emprendido la tarea de hacernos la pregunta cómo se va a tratar el páramo en el escenario del posconflicto un segundo tema sin solucionar porque nos parece absolutamente hermoso cuando lo miramos en tiempo de frío pero nos aterrorizamos cuando estamos en tiempo de niño son los cerros orientales de Bogotá los cerros orientales de Bogotá ejercemos nosotros una actividad contemplativa pero no tenemos sentido de pertenencia frente a los cerros y no nos hacemos pregunta distinta a cuando se caerá un pino más o cuando se incendiará un tramo más de los cerros orientales y fue el mismo profesor Van der Hammen y fueron ustedes mismos profesores quienes de años atrás de hace muchos años atrás han identificado que los cerros están enfermos porque los cerros fueron en su momento restaurados con especies introducidas que hoy por hoy no solamente son las mayores consumidoras de agua sino que hoy por hoy ya pasaron la edad de corte y la edad de corte que era 30 40 años la hemos dejado pasar sin ningún tipo de aprovechamiento y hoy por hoy los cerros orientales sembrados en pinos y en eucalipto no tuvieron ningún trato silvicultural no hubo ningún tipo de manejo técnico a esa siembra y estamos expuestos a una caída en dominó que ya se ha dado en algunos tramos o estamos expuestos a incendios incontrolables como los que vivimos hace 15 días en Bogotá a la altura de San Cristóbal fuera de los cerros está el tema del río Bogotá y en esto yo debo señalar me quedan dos minutos para que me la quiera aprovecharlos yo llegué en el año 77 a Bogotá como la gran mayoría de quienes vivimos en Bogotá salimos expulsados de la región por variedad de fenómenos yo venía de 13 años a la ciudad y lo primero que le pregunté a mis vecinos en el conjunto a donde llegué al sitio al barrio donde llegué era donde queda el río porque para uno de pueblo el río es el eje de su adolescencia el eje de su vida y el eje de la familia y para sorpresa mía nadie me supo dar razón de donde queda el río porque ni siquiera lo conocían de eso han pasado 35 años tal vez y tengo la seguridad de que en este salón hay muchos de los presentes que no conocen el río de Bogotá porque el río de Bogotá lo convertimos históricamente en la gran alcantarilla aunada a la alcantarilla del Fucha aunada a la alcantarilla del Tunjuelo y aunada a la alcantarilla del Salitre y convertimos nuestros ríos urbanos y el río de Bogotá en el gran dispensador de todas nuestras aguas negras que generamos con absoluta inclemencia y sobre la cual no ha habido solución alguna frente a ese río se le critica a la corporación autónoma de no hacer nada y debe llamar la atención de que por mandato de la ley 142 del 94 la responsabilidad frente a la disposición final de los vertimientos está en cabeza de los municipios y en cabeza en este caso de Bogotá y Bogotá le ha sacado el cuerpo literalmente de los últimos 50 años a la recuperación del río solo hasta ahora de un proceso que iniciamos hace 3 años tenemos hoy por hoy un río intervenido gracias a un acuerdo de voluntades que suscribimos la empresa Producto Bogotá y la corporación autónoma regional para repartirnos actividades y tareas y hoy por hoy podemos garantizar que el río Bogotá desde lo hidráulico respecto a su capacidad es absolutamente distinto a lo que se tenía hace 3 años y hoy por hoy tenemos una cuenca media que tiene 200 metros cúbicos por segundo a cambio de 100 metros cúbicos con lo cual se ha eliminado riesgos de inundación a 500 años conforme a la modelación que se hizo nos queda la tarea del tratamiento de las aguas residuales que es la garantía de mejorar la calidad del agua de río pero ese proyecto necesariamente tiene que estar triangulado entre la nación el distrito y la corporación autónoma regional para finalizar la corporación tengo la plena certeza y acá se encuentra un miembro del consejo directivo de la corporación habilitará espacios cuando la propuesta esté erradicada oficialmente para que todos los que estén a favor en contra o con alternativas distintas frente a la discusión que plantea la alcaldía mayor puedan ser escuchados al interior del consejo eso será la oportunidad para crear y para construir ciudad y para construir sostenibilidad ambiental nosotros estamos convencidos de que no podemos sacrificar sostenibilidad ambiental bajo el mero prurito del desarrollo pero también somos convencidos de que la ciudad es un cuerpo viviente que necesita crearse recrearse y consolidarse será el gran punto de discusión de cómo hacerlo y cuál será el mejor y menor nivel de afectación a los bienes y servicios ambientales de la sabana de Bogotá muchas gracias muy bien entonces el doctor viviescas diez minutos el doctor Fernando viviescas es un arquitecto urbanista profesor de la universidad nacional diez minutos doctor viviescas muchas gracias bueno yo yo estoy feliz en este en este debate primero pues porque se abre un espacio en las universidades un poco para dos cosas una para ver que la ciudad es fundamentalmente un sitio de estudio un objeto de estudio que debe ser el objeto de estudio y que es sobre esa base sobre la cual se puede construir las posiciones que luego vamos a exponer en el espacio público en la política digamos este es un un ámbito en ese sentido muy extraño en Colombia donde la cuestión política y la cuestión de la defensa de los intereses se hace de manera más o menos soterrada aquí hemos visto como los estudios que aduce el señor alcalde para hacer una propuesta de ciudad una propuesta de ciudad que viene desde hace muchísimo tiempo yo estoy de acuerdo con lo que decía Manuel la posición es es increíble que no que en casi veinte años no no cambia digámoslo así una posición y los otros estudios que que planteó Gonzalo Andrade digamos o sea que los estudios son interpretables son propuestas desde un desde unos determinados puntos de vista y en esa perspectiva pues la política digamos se va potenciando en un país donde hemos estado acostumbrados a hacer la política de una manera tan bárbara digamos entonces esto me parece este foro me parece un hecho absolutamente civilizatorio digamos y y en ese sentido pues uno como ciudadano tiene que saludarlo también y y digamos que habría que empezar a defender esto esto es como un rescoldo digamos que hay que empezar a trabajar para darle sentido a la idea de que es posible vivir sin que nos tengamos que matar unos a otros y en esa medida también es importantísimo resaltar el tema el tema o sea nosotros aquí hay una discusión si somos ambientalistas si no somos ambientalistas si no resulta que la problemática ambiental es un elemento central de cualquier definición que se haga de la manera como vamos a vivir en el mundo nosotros en ese sentido de otro lado estamos hablando sobre la ciudad que es la forma como la humanidad va a vivir hacia el futuro y estamos hablando sobre un elemento que ya está creado que es la ciudad y la ciudad se convirtió y aquí es donde se juntan las dos cosas creo yo en la mayor demanda de conocimiento que hayamos construido los hombres y las mujeres ese es el gran descubrimiento que se hizo en el siglo XX bueno se hicieron dos o tres descubrimientos importantes ya he mencionado la ciudad la cuestión ambiental lo otro fue la revolución femenina pero de eso no vamos a tratar aquí pero es de ese tamaño digamos el mundo ha cambiado totalmente y por lo tanto las visiones del mundo tienen que cambiar lo único que no cambia por ejemplo en Colombia es la forma de cómo nos vamos a gobernar para poder vivir en ese mundo nuevo y es ahí donde entonces uno empieza a tomar partido sobre una discusión como la que se plantea en este momento a mí me preocupa como ciudadano me preocupa como académico me preocupa como científico que tal vez yo no conozco ningún ámbito en Colombia en el ámbito en el aspecto urbano digamos un ámbito que haya sido tan estudiado como la Reserva Van der Hamme que se haya dado tanto argumento para sacar una conclusión y ponerlo como una reserva yo no sé si es demasiado grande si es demasiado pequeña yo no sé eso no sé digamos porque las carencias y las deficiencias ambientales de las propuestas urbanas que hemos hecho en Colombia son enormes digámoslo así y uno a veces puede pensar que la Reserva Van der Hamme puede ser incluso bastante reducida digamos para una vivencia de 8 millones de personas o 15 millones de personas como lo quieran ustedes pero a mí lo que me me lleva dijéramos lo hacía a plantear una perspectiva de esto es que es el sitio más estudiado y uno lo que dice es ¿por qué el sitio más estudiado? ¿por qué el sitio más argumentado? es justamente el objeto de trabajo para ampliar y tratar de resolver un problema que tiene la ciudad de Bogotá o que tiene Colombia y que de eso sí yo estoy convencido no se va a resolver ocupando la Reserva Van der Hamme el problema de Bogotá no se resuelve ocupando la Reserva Van der Hamme como no se resuelve el problema de la sabana ocupando el problema de la Reserva esos son problemas que tienen que convocar al conjunto de la sociedad el problema de la sabana de Bogotá se resuelve con un problema de ordenamiento territorial que no hemos podido organizar completamente en todo el país a mí me parece que esta perspectiva lo que hace es de alguna forma seguir reeditando lo que sí me parece absolutamente fatal que ha sido la forma de intervenciones en las ciudades colombianas que ha sido predio a predio ahora tenemos un predio más grande pero seguimos con la misma filosofía de predio a predio y vamos a urbanizar los predios que se vayan presentando y eso me parece gravísimo sobre todo si lo vamos a ver hacia el futuro porque el foro se llama el futuro de la Reserva de Anderhamen pero el problema que estamos discutiendo aquí no solamente el futuro de la Reserva de Anderhamen sino el futuro de la urbanización y yo creo que el ordenamiento del planteamiento espacial de la vivencia en Colombia porque si el sitio urbano más estudiado que ha convocado a las universidades que ha convocado tesis que ha convocado los científicos que ha convocado incluso urbanistas para poder sustentarse como una reserva es derrotado esta vez el futuro de la forma como se intervienen las ciudades en Colombia está en peligro y no está en peligro solamente internamente está en peligro en relación con el resto del mundo donde absolutamente todas las urbanizaciones todas las ciudades del mundo están tratando de ver cómo resuelven los problemas ambientales que traen hasta ahora y de cómo se plantean hacia el futuro en una perspectiva de renovación total de las relaciones entre las ciudades y la naturaleza y ese es el punto fundamental y ese es el gran valor que tiene un planteamiento como el que han hecho de la Reserva de Anderhamen y es ahí donde adquiere toda una significación política fundamental y en una renovación de la sociedad como la colombiana que se plantea en este momento en términos de una sociedad que puede vivir sin la guerra y resolviendo los conflictos de una manera distinta este es un elemento central de diferenciación que tiene allí y yo quiero en ese sentido entonces hacer un llamado para que sigamos estudiando la ciudad en la profundización que se ha hecho de la Reserva Van Derhamen y que encontremos nuevas formas de urbanización yo les puedo decir yo acabo de terminar un estudio en el centro de Bogotá en una tarea donde en una zona que el plan de ordenamiento territorial que se planteó en el año 2000 cuando era el alcalde el doctor Peñalosa en un POT que no ha sido posible Bogotá es la única gran ciudad colombiana que no ha sido capaz de aprobar el POT porque el Consejo Distrital ha rebatido todas las posibilidades de POT que ha habido es decir ha dejado a la ciudad sin una posibilidad enorme de poderse reordenar de una manera racional en una zona que se dedicó a la operación estratégica en ello innovación en todo el centro de Bogotá hay por lo menos 200 hectáreas que están requiriendo de urbanizaciones y de urbanizaciones modernas con todas las comodidades y con todas las posibilidades que se puedan hacer en Bogotá y podemos encontrar en Bogotá muchos elementos en los cuales poder resolver los problemas que se tienen aquí y yo lo que veo muy peligroso y que tenemos que defender es que justamente el sitio que está más estudiado y que está comprobadamente sus benevolencias y sus bondades en términos ambientales y que es nuestro líder en la posibilidad de construir una ciudad ambientalmente sostenible sea precisamente el sitio que se esté ubicando y se esté justificando para destruirlo y tratar de resolver con una ciudad que no sabemos cuál va a ser en el futuro yo agradezco mucho a los organizadores la invitación y les dejo muchas gracias bueno yo creo que sin duda alguna este va a ser una serie de grandes foros que se van a terminar esparciendo por todas las sabanas yo espero sobre cómo debe crecer la ciudad y cuál es el papel de la reserva Van der Hammen por eso yo creo que es muy importante ya que el debate se hizo gracias a que el alcalde se quedó hay que agradecerle al alcalde también que haya venido aquí y haya presentado pues sus planteamientos y agradecerle a la universidad y a ustedes este debate que para uno es bastante valioso quiero decirles para la sociedad este tipo de discusiones es muy interesante y valiosa porque le da unos elementos para saber qué puede pasar y qué puede opinar y cómo puede presentar estos temas por eso vamos a plantear el final de este debate con unas presentaciones que van a ser una especie de respuestas a lo que planteó el alcalde Enrique Peñalosa hechas por el doctor Julio Carrizosa y por el doctor Manuel Rodríguez ese sería un poco el final de este debate que es el comienzo de otros espero que así sea y la palabra para el doctor Carrizosa Sí, ya que ya que el señor alcalde ha planteado el tema de las cifras y el tema de la población y yo quisiera yo quisiera proponer que en el siguiente debate que se va a hacer en otra universidad ese fuera el tema y porque es un tema y cae muy bien dentro de la alusión que ha hecho el señor director de la CAR a que estamos en un periodo muy importante en que de pronto logramos la paz y es que la ciudad de Bogotá y las otras ciudades en realidad la red de ciudades de Colombia es el producto de la guerra es el producto de la corrupción del narcotráfico es el producto también de las características del territorio colombiano y pienso y pienso que si si logramos la paz también de pronto es posible lograr que la red de ciudades sea más equilibrada que no se concentre en Bogotá todo el conocimiento todo el poder todo el dinero y entonces discutamos sobre eso y pidámosle al Departamento Nacional de Planeación que nos diga que está pensando sobre eso en realidad no se puede impedir que en los próximos 40 años haya otra ciudad igual a Medellín al otro lado del río Bogotá ¿es eso imposible? o dado que estamos cambiando dado que el país va a cambiar uno de los cambios que debemos hacer es evitarlo y es ver en qué forma se pueden encontrar en el resto del territorio colombiano sitios en donde la gente pueda tener el mismo empleo o la misma calidad de vida que ha encontrado en Bogotá el mismo conocimiento el mismo acceso a las universidades yo pienso que es imposible que los mil y pico municipios que tengamos no podamos construir en el postconflicto unas alternativas a Bogotá unos sitios en donde la gente pueda irse con la misma tranquilidad con que se viene a Bogotá o con mayor tranquilidad porque aquí se han venido suyendo entonces como parte yo pienso que todo lo que se está planteando aquí y me parece que debemos hacerle un tributo a Van der Hamen porque esa insistencia de él nos ha llevado a todos a reflexionar y a reunirnos así y pienso que si seguimos y seguimos hablando con tranquilidad y nos reunimos nueve veces más como está planteado en nueve otras universidades o en cinco otras universidades y no logramos otras cuatro que se interesen de pronto podemos llegar a algo que no solamente resuelva los problemas de Bogotá que no solamente resuelva los problemas del país sino como acabamos de oír que resuelva el problema del ordenamiento territorial nacional y que salgamos de ese proceso que nos ha llevado a cosas tan absurdas como las que proyectó el doctor Peñalosa alrededor de Chía de Cajicá de Funza todos esos enormes espacios que han sido ocupados tratando de imitar cosas que fracasaron en el resto del mundo a mí me me entusiasma oír que el alcalde diga que va a ser una cosa que va a ser diferente a todo lo que se ha hecho en el resto del mundo y espero verla pero en el plano pero en los planos que nos muestren los planos que no empiecen a construir sobre la zona más estudiada sobre la zona más protegida para demostrar que van a ser algo bueno que nos muestren los planos y los discutimos y eso se hace en las universidades y que digan por qué es que los estudios que se han hecho no son válidos eso hay procedimientos en la comunidad científica doctores para eso sigamos los procedimientos de la comunidad científica demuestren ustedes que los estudios no son acertados que tienen errores que ustedes los hacen mejores y entonces así así si vamos a la cara a ver qué dicen los abogados entonces muchas gracias por estar aquí presentes señor secretario de la nación señor secretario de ambiente señor asesor y muchas gracias a todos ustedes y le doy la palabra a Manuel bien muchas gracias y el doctor el doctor Carrizosa decía que hay que respetar la ciencia al final y la primera conferencia hoy del doctor Gonzalo Andrade yo quiero recordar un punto muy importante dijo la academia nacional de ciencias la quien tiene por ley la responsabilidad de crear las áreas protegidas en Colombia de conceptuar científicamente si una área protegida se hace o no se hace en la misma academia de ciencias se considera que la reserva Van der Hamen tiene que existir entonces y hay que decir que por ley la academia de ciencias no tiene la obligación o la obligación legal de pronunciarse sobre las reservas urbanas pero yo diría que bueno que la academia se ocupó en este caso de la reserva Van der Hamen y ha estado haciendo exactamente lo mismo que hizo con parques nacionales y con el buen juicio de la academia de ciencias hoy contamos con 14 millones de hectáreas de áreas protegidas y la academia de ciencias es la que dice es que la reserva Van der Hamen es fundamental para Bogotá no es por ahí una opinión ¿no? de última hora entonces ante la invitación del doctor Carrizosa de que el distrito entonces acometa nuevos estudios para demostrar que la academia no tiene razón pues el problema con eso señores del distrito es que se demorarían unos 15 años haciendo los estudios que es lo que ha tomado o más a las otras personas que han hecho los estudios y la ciencia hay que respetarla en esto aquí estamos en una universidad lo decía el doctor Peñalosa y no puede ser y la ciencia no puede ser manoseada y en la academia de ciencia reitero una y otra vez es quien ha dicho esa reserva tiene todo el valor y lo que nos ha anunciado hoy el doctor Peñalosa es que la va a destruir nuevamente lo anunció y que lo va y que nos da la buena noticia de que va a construir unas especies de parques el virrey en la reserva pues no interesante que Bogotá tenga ese tipo de desarrollo en muchos lugares de Bogotá pero no en la reserva porque eso no es una reserva parques el virrey que atraviesan la urbanización que ocuparía la reserva por bonitos que estén hechos y por bien arborizados no es la reserva es un concepto totalmente diferente estamos hablando de una área protegida no estamos hablando del parque del virrey o del parque o de no sé qué o de no sé cuándo entonces que no se le diga y no se le confunda la opinión pública de Bogotá porque eso me preocupa mucho de que esas áreas verdes que vimos en el mapa del doctor Peñalosa son equivalentes e incluso superan a la reserva de Anderjaden para convertirnos en la mejor ciudad del mundo ecológicamente eso la academia de ciencias también le puede decir al doctor Peñalosa porque está equivocado y valdría la pena que le mande un memorando diciendo mire lo que le están proponiendo sus técnicos de unas avenidas con arbolitos y con árboles de diferente valor con jardines de diferente valor con un ancho tan grande como el parque del virrey o el doble del parque del virrey eso no es la reserva de Anderjaden está proponiendo destruir la reserva de Anderjaden reemplazarla por una cosa que se llama la ciudad verde que va a estar bien humanizada magnífico que Bogotá en otros sitios distintos de la reserva hagan el tipo de urbanización que el doctor Peñalosa propone con ciclovías con zonas verdes con no sé qué magnífico pero obviamente ese no puede ser el destino de la reserva Van derjaden naturalmente el panel de 14 expertos de 12 expertos que repito había urbanistas muy cercanos al doctor Peñalosa que no le dieron la razón que es muy interesante y dos de los urbanistas más importantes que han existido en el país pues también soñamos una ciudad así como el doctor dice el doctor Peñalosa dice yo tengo mis sueños pues el panel también tenía sus sueños ¿no? y el gran sueño del panel era que Bogotá se convirtiera en una ciudad única en Latinoamérica y el mundo teniendo la mejor área protegida o una de las mejores áreas protegidas de cualquier ciudad del mundo ese es el sueño nuestro una área protegida de 1400 hectáreas una área protegida que dentro de 40 años o dentro de 50 o 80 años sería una área con donde predominaría el bosque y también algunas áreas de sabana porque la sabana es sabana también ¿no? pero un tipo de sabana restaurada ese es el Bogotá que soñamos nosotros en esa área un sueño que supera cualquier sueño el doctor Peñalosa quiero decir de lejos y naturalmente ha habido ciudades que han soñado con eso el bosque de Chapultepec en Ciudad de México por ejemplo tiene 750 hectáreas en el centro de esa Ciudad de México en el año 64 y bien vale la pena que le comuniquen al doctor Peñalosa el bosque Chapultepec se amplió en 264 hectáreas años 64 donde había unos cultivos donde había unos problemas donde había unas está destinado a una zona agrícola se incorporó en el bosque Chapultepec y está en proceso de restauración desde entonces obviamente el Central Park era un sitio totalmente destruido no la reserva Vanderhamen un sitio totalmente destruido bueno hoy en día ahí existe el Central Park muy bien entonces está en riesgo que el proyecto más ambicioso de América Latina en términos de reserva ecológica y de sitio recreacional está en peligro de desaparecer como gran proyecto de ciudad en manos del doctor Peñalosa que ha resuelto por sí y para sí que eso no vale la pena desconociendo y yo vuelvo a hacer énfasis en eso el hecho de que hubo un proceso con 14 expertos en el año 2000 que tuvo la mayor seriedad dirigido por el Ministerio del Medio Ambiente como máxima autoridad del país que miró todos los argumentos del doctor Peñalosa los mismos idénticos igualitos calcados a los que nos dio hoy no hay uno nuevo y se nos dice vuelve el alcalde y dice todo eso como dicen en Colombia vale huevo aquí estoy yo aquí estoy yo y aquí y aquí lo que vale es el poder y no la razón yo soy académico yo creo que la razón va por delante del poder ahora no sé qué va a hacer los miembros de la Junta Directiva de la CAR porque es que la Junta Directiva de la CAR aprobó hace dos años hace dos años aprobó un plan de manejo de la Reserva Ambiental de la Reserva Van der Hamen un plan de manejo que conlleva un cambio paulatino a que eso sea en los años una Reserva Forestal no es cierto como el doctor Peñalosa debo decir distorsionó y eso se lo reclamo y por favor se lo comunican se lo comunican volvió a distorsionar aquí con sus con sus diapositivas y volvió a distorsionar con sus palabras lo que es la Reserva Van der Hamen y a qué usos está dedicado hoy en día el 80% de la Reserva está en usos agropecuarios no como él trató de sugerir en galpones no sé qué no sé cuándo no señor la mayor parte de tierra es verde ahí y son cultivos agrícolas y en algunos casos tierras ganaderas la mayor parte algo así no incluso bueno ahí están los datos consigan como dijo el doctor el director de la CAR la resolución de la CAR lean el plan de manejo ambiental que está soportado en toda la bibliografía imaginable y todos los estudios imaginables y se darán cuenta que eso que volvió a afirmar hoy el doctor Peñalosa son verdades a medias y un alcalde no tiene derecho a hablarle a la ciudad con verdades a medias y por favor también se lo transmiten al doctor Peñalosa que yo estoy diciendo eso porque a mí no me parece serio de parte del doctor Peñalosa que distorsione un trabajo de 20 años para él con su obsesión porque finalmente se volvió una obsesión de urbanizar el norte de la ciudad entonces él resuelva que Bogotá va a volar en átomos si no se urbanicen 1400 hectáreas de la Reserva de Anderham que eso es un argumento absolutamente que no tiene el más mínimo sentido porque obviamente Bogotá no va a depender ni depende de que se urbanicen esas 1400 hectáreas ahora el doctor Peñalosa ahora la CAR va a estar en dificultad de los miembros de la Junta Directiva de la CAR porque los ambientalistas y quienes estamos interesados en la Reserva vamos a preguntarle a cada uno de los miembros de la CAR y que haga público su voto y que nos diga que fueron los hechos sobrevivientes con respecto a la decisión que tomó el Ministerio del Medio Ambiente en el año 2000 y con respecto a la decisión que tomó la CAR en el año 2014 para que se liquide la Reserva de Anderham yo creo que van a estar en dificultades jurídicas porque ahí podrían estar prevaricando si toman una decisión de ese tipo estarían prevaricando claramente contra el bien público pienso yo ahora esa es una hipótesis que me han dado varios abogados como me han dado varios abogados otra hipótesis interesante me dice amigo usted ¿por qué no demanda al doctor Peñalosa por andar incitando a la destrucción de la Reserva Ambiental? porque si hubiera un bogotano que estuviera incitando públicamente a la destrucción del Transmilenio pues lo metían al otro día a la cárcel y obviamente el doctor Peñalosa y lo digo con la mayor seriedad y no en forma populista el doctor Peñalosa ha estado diciendo falsedades medias verdades y mentiras sobre la Reserva de Anderham como alcalde y eso es incitar a la ciudadanía y a la CAR etcétera etcétera a que destruyan esa Reserva entonces no estoy diciéndolo como una cuestión graciosa no, estoy diciendo en serio eso no es serio muy bien entonces veremos qué decide la CAR y veremos qué dice el Ministro del Medio Ambiente porque estuvimos visitando al Ministro del Medio Ambiente y dijo no, es que jurídicamente nos han dicho que ya el Ministerio no tiene que intervenir yo le dije Ministro la principal decisión que en su historia ha tomado el Ministerio del Medio Ambiente sobre Bogotá es la Reserva y así sus asesores le digan que no tiene por qué intervenir usted tiene que decirle a la ciudadanía en Colombia si llegan a liquidar esa Reserva por qué Juan Mayer está equivocado y usted tiene la razón y tendría que fundamentarlo de todas maneras el Ministro tiene que votar en la Junta Directiva de la CAR y le exigiremos que ese día vaya a la Junta Directiva de la CAR y haga público su voto con su sustentación como Ministerio del Medio Ambiente muy bien finalmente yo quisiera decir lo siguiente no hay punto intermedio en la Casa de la Reserva de Anderjama está creada sobre 1.400 hectáreas es una reserva ecológica es un lugar que sería uno de los lugares más maravillosos de recreación del futuro para Bogotá y para los bogotanos grandes ciudades como París con sus bosques de Boloña que tienen 700 hectáreas Madrid con el gran bosque que tiene de 1.400 hectáreas Chapultepec con sus 700 hectáreas en el centro de la ciudad bueno Bogotá puede tener 1.400 hectáreas y ser una de las reservas una de las áreas protegidas y recreacionales de las cuales todos los bogotanos estaríamos orgullosos en el futuro en el mundo ¿ustedes creen que algún bogotano va a ir sacando pecho en el mundo por tener la Ciudad Norte? Difícil que eso pueda volverse un orgullo de Bogotá que haga Ciudad Norte en otros sitios es decir estoy hablando Ciudad Norte en la Reserva de Anderjame que haga otras ciudades como la Ciudad Norte en otras partes de Bogotá magnífico pero no allí ahora quedo muy preocupado porque el doctor Peñalosa va a pasar por encima de la Reserva de Anderjame está decidido hacerlo hoy Peñalosa tiene un repito admiro a Peñalosa por las mismas razones que lo admira el doctor Julio muchas decisiones tomó muchas decisiones fueron acertadas durante su alcaldía de todas maneras durante su alcaldía tuvo algunos disgustos con los ambientalistas hubo una diferencia de opinión pero digamos que uno tiene que admirar a Peñalosa por una alcaldía que en balance ha sido la mejor de las alcaldías de Bogotá en los últimos años pero volviendo al tema de la Reserva de Anderjame bueno volviendo al tema del alcalde de Peñalosa yo diría lo siguiente él tiene una gran virtud y es que no puede una gran virtud que es un gran defecto político pero para los ciudadanos es una gran virtud y es que él no puede esconder su sentimiento él no puede esconder lo que está pensando y los políticos son expertos en esconder lo que están pensando siempre son unos genios Peñalosa no él tiene un carácter que no puede esconder que no le guste la Reserva de Anderjame hoy lo repitió con sus actitudes con su forma de tratar la Reserva que detesta la Reserva de Anderjame que la menosprecia que no cree en la ciencia de la Reserva de Anderjame eso lo dijo y lo repitió y lo volvió a repetir una y otra vez con su movimiento físico como se refirió a la Reserva y eso es una ventaja para los ciudadanos porque sabemos exactamente dónde está el alcalde Peñalosa frente a la Reserva hoy lo que hizo fue repetirnos voy a ir con todo a acabar con esa Reserva y eso sería uno de los retrocesos digamos Peñalosa pasaría a la historia como uno de los alcaldes que le hizo mayor daño a Bogotá en términos ambientales entonces esperamos que el doctor Peñalosa reflexione y que sus funcionarios reflexionen sobre este tema finalmente para terminar el crecimiento de Bogotá dirán bueno Manuel Rodríguez ¿qué opina del crecimiento de Bogotá del crecimiento poblacional? etcétera como se ha dicho como lo dijo el doctor Viviescas y el doctor Carrizosa ese es un tema supremamente importante obviamente no se resuelve el urbanizar mil cuatrocientas hectáreas de la Reserva de Anderjame el panel de expertos trató ese tema ampliamente con diferentes escenarios de crecimiento de Bogotá y la conclusión una de las conclusiones y recomendaciones del panel es que Bogotá requiere la sabana de Bogotá porque además el panel lo estableció el ministro del medio ambiente Julio se recuerda para que le diéramos recomendaciones sobre Bogotá y la sabana no era un tema simplemente de Bogotá y una de las recomendaciones era bueno se requiere seguramente un estatuto único de uso del suelo urbano en la ciudad de Bogotá es un poco el tema que plantea el doctor Vivies que es un problema de ordenamiento territorial si políticamente no es posible seguramente lo que se requiere es un proceso que lidere el mismo presidente de la república porque el alcalde no tendría el poder para hacerlo ni la ni la ni la influencia política para llegar a una concertación con los diferentes municipios de la sabana sobre cuál es el destino de la sabana de Bogotá entendiendo que como dijo el doctor Carrizosa y como lo reconoció el doctor Peñalosa en la ley 99 del 93 y yo tuve mucho que ver con la elaboración de esa ley se estableció un artículo particular un artículo que dice que es prioridad nacional proteger los valores ecológicos de la sabana de Bogotá entonces todo el mundo dice pero qué horror de artículo entonces dónde va a crecer Bogotá lo que está diciendo ese artículo es ojo Bogotá tiene que tener un patrón de crecimiento tal y una forma de urbanización que claramente proteja al máximo valores ecológicos que existen en la sabana de Bogotá y uno de esos valores ecológicos es la reserva forestal del norte y por eso no puede tocarse muchas gracias muchísimas gracias por haber estado en este en este debate que realmente fue un debate fíjese y a ustedes espero que les quede claro que es la reserva donde jamás muchísimas gracias